Luego, esta banda, si seguimos para arriba, es una banda que es sensible al dióxido de azufre, que es muy importante para lo que son erupciones volcánicas. Es muy, muy útil para eso. Luego tenemos la banda 9.6. ¿Alguien sabe para qué es esta banda? Ozono, ¿verdad? Esta es la banda que es más sensible al ozono. Y luego tenemos estas tres de acá, esas son las bandas infrarrojas, por decir, el IR-4, las equivalentes al IR-4 del satélite actual, del GOES-13. Pero se han partido en diferentes rangos del espectro y este es el rango más limpio, lo que se llama más limpio, o sea, ventana atmosférica. O sea, básicamente lo que te dice una ventana atmosférica es, si no hay nube, voy a ver el suelo. Es básicamente eso. Voy a ver, pasa de lleno la radiación. Eso es lo que es una ventana atmosférica. Y luego tenemos esta 13.3, que también está en el GOES-13, que sería la banda 5. No, esto sería el resumen, lo que tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos selectos. Acá estamos viendo, y estos son ejemplos salpicados del curso virtual. Acá estamos viendo, ¿qué es esto de acá? Bueno, no vean el título. ¿Qué es eso de ahí? Nieve. Nieve, ok. Sí, bueno, habría que leer, no está muy claro, ¿no? Acá tenemos 0.64 micrómetros y 1.6 micrómetros. ¿Qué está pasando? ¿Cómo saben que es nieve? Porque no está animada la imagen, claro, con una anima ya te das cuenta que no se mueve, ¿no? Pero ¿cómo saben que es nieve viendo esto? Refleja aquí, pero hay algo más, porque también podría ser nube baja, podría ser estratos. ¿Cómo saben que no es niebla o estratos? Tienen dos imágenes para jugar. ¿Qué hay a la derecha? Es la misma imagen, ¿eh? Otro canal, mismo tiempo. ¿Cómo se ve acá? Y acuérdense que estamos viendo reflectancia, o sea, no estamos viendo temperaturas, sino reflectancia. Albedo, ¿no? Podemos hablar de albedo, términos de albedo. A ver, las nubes acá salen de... Esa es la banda visible tradicional, ¿no? Las nubes salen de color... ¿Perdón? Claro, está todo mezclado. Nubes salen de color blanquecino y nieve sale de color blanquecino. En esta banda de acá... Exacto, correcto. Bueno, la nieve sale oscura. La nieve sale oscura. Y no tanto por la parte de termal, sino por la reflectancia. Tiene que ver con la reflectancia, con el albedo, ¿no? Y en esta banda, en la banda 1.6 micrómetros, efectivamente la nieve y hielo sale oscura. Entonces, teniendo estas dos bandas, comparando, acá sí podemos diseñar, ah, mira, esto de acá, esto de acá, ¿no? Que está cerca a Comodoro, justamente, son nubes, mientras toda esta área grande que está al norte de Comodoro, hasta Península Valdez casi, ¿no? Entonces, es nieve, ¿no? Nieve acumulada. Luego, hablemos un poquito de los canales del vapor de agua. Entonces, tenemos tres canales de vapor de agua. Tenemos los 6.2, 6.9 y 7.3, que serían las canales o bandas 8, 9 y 10 del GOES-16. Y, como mencionamos, perciben el vapor de agua debido a la capacidad, porque el agua absorbe en ese rango de radiaciones, ¿no? Ahí existe absorción. Ahora, la sensibilidad máxima de estos canales se ubica a diferentes niveles. El canal 6.2 va de arriba para abajo. El canal 6.2 es más sensible en la tropósfera media-alta y esta es la curva de sensibilidad, ¿no? Y la región de mayor sensibilidad es aproximadamente en 340 hectopascales, aproximadamente, ¿no? Luego, la siguiente banda, la 6.9, que sería la azul, tiene su mayor sensibilidad aproximadamente en los 440 hectopascales. O sea, tropósfera media-alta. Pero fíjense que no es un nivel, es una región, ¿no? Y eso también va a depender del contenido de vapor de agua. El contenido de vapor de agua te va a cambiar la cantidad de capas que estás viendo, ¿no? Y la banda final, esto es como una adición muy deseada, Valgoes-16, la banda 7.3, porque esta banda tiene su mayor sensibilidad en la parte media-baja, ¿no? Aproximadamente en los 600 hectopascales. Entonces, 600, 650, 700 hectopascales. Uno de los problemas que tiene esta banda, ¿no? Es que... A ver, pensemos primero en qué es lo que mide el satélite, ¿no? El satélite está midiendo la radiación que llega desde la Tierra, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale eso? La radiación está saliendo de acá. Entonces, claro, en esta banda de acá, la rojita, la 6.2, ¿no? Yo estoy midiendo la absorción que pasa en la tropósfera alta. Entonces, acá ocurre toda la absorción y después la radiación sube, ¿no? Y no tiene nada que atravesar y llega perfecto al satélite. Pero, ¿qué pasa con la 7.3? A ver, escuché murmullos por ahí. ¿Quién es...? Se va absorbiendo por capas. Se va absorbiendo por capas. Se va absorbiendo por capas. Entonces, es más contaminada que la banda 6.2. Es en ese orden, ¿no? Ahora, la banda 6.9 y 6.2 no son... La contaminación no... La diferencia de contaminación entre ellas no es tan dramática, pero la 7.3 sí es una banda que está más contaminada. Ahora, esto también va a depender del contenido de vapor que tienes arriba. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un caso... Y sigo mencionando el level jet. Creo que quiero mucho a nuestros amigos de resistencia. Lo level jet, lo level jet. Sigo mencionando, porque es lo que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando tienes una masa muy húmeda y anita, pero tienes una inversión encima de aire muy seco, entonces, ¿ustedes creen que la contaminación va a ser... ¿Va a ser mucha o va a ser poca? Poca, ¿no? Entonces, la situación sin óptica va a importar. No, y claro, eso en el futuro va a haber que calcularlo, y va a ser bien interesante calcularlo, pero definitivamente, cualitativamente, como pronosticador, la situación sin óptica va a importar. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de estructuras verticales tienes en los perfiles de humedad en la tropósfera para el análisis. Y eso lo podemos ver en Wingris, con los casos estudios, ¿no? Podemos ir a ver cómo está la humedad relativa en la columna, el contenido de vapor, todo eso, y según eso vamos analizando las bandas. Este equivaldría al GOES 13 actual, y este es el GOES 16. Entonces, más bien el GOES 13 equivale al 6.9 con un poquito de peso del 6.2. O sea, es más parecido a estos de arriba. ¿Está el de 100, ¿no? Sí, 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 sí. Y como ven, el otro está más abajo, pero la señal no está de intensidad. Ok, y esto es en términos del espectro de longitudes de onda. Y bueno, acá tenemos las ondas más cortas y las ondas más largas. Y acá podemos ver lo que tenemos aquí es temperatura de brillo, ¿no? Y cuando tenemos estos valores bastante altos, en esta curva negra, los valores altos están indicando de que no tenemos mucha absorción, que pasa la radiación, ¿no? Y cuando tenemos valores bajos, está indicando que tenemos absorción. Y acá podemos ver que la región donde tenemos mayor absorción de vapor de agua es justamente en la banda de 6.2, que es la banda más alta, ¿no? Acá hay mucha absorción, ¿no? Entonces, podemos decir que la banda 6.2 es una banda bastante confiable para estimar el contenido de vapor de la tropósfera media alta, ¿no? Luego, la siguiente banda, en términos de contaminación o de absorción, mejor dicho, es esta. Y finalmente, la 7.3 tiene menos absorción de vapor de agua, ¿no? A pesar de que hay más vapor de agua, ¿no? En esta banda no... Ahí está en longitud de onda no... Perdón. A pesar de que hay más vapor de agua, la tropósfera baja, ahí está en longitud de onda no se absorbe tanto. Y además, aparte de esto, tenemos el problema que mencionamos de que tiene que cruzar el resto de la tropósfera, ¿no? Entonces, son varias cosas que complican. Ok. Ahora, esto ya es para aplicaciones de RGB que vamos a ver más tarde. Yo creo que después del break vamos a ver la parte de RGB. Pero es importante tener en cuenta que el sensor muestra la temperatura de la capa que está viendo, ¿no? O sea, o refleja la temperatura, ¿no? Porque lo que estamos viendo son radiancias, ¿no? Y las radiancias son función... Como estamos ya en el infrarrojo, esto es función de la temperatura del cuerpo que emite, ¿no? Ya no nos interesa quién refleja, quién no refleja, ¿no? Nos interesa la temperatura del cuerpo que emite, ¿no? Entonces, ese proyector, o sea, sin ver la radiación visible, está caliente, ¿no? Entonces, el proyector está emitiendo, digamos, a una longitud de onda corta mientras el suelo, que está más frío, está emitiendo una longitud de onda larga. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, cuando pensemos en el RGB, tenemos que pensar qué llega al satélite, ¿no? Qué es lo que está llegando. Entonces, por ejemplo, en el canal de vapor de agua, cuando ustedes ven esas manchas rojas en el canal de agua, ¿qué significa? ¿Aire seco o aire húmedo? Vapor de agua. Seco, ¿verdad? Seco. Ya, eso es mayor radiancia o menor radiancia. Mayor radiancia. Porque como no hay humedad, está pasando con todo, ¿no? Entonces, claro, en la escala se invierte y se colorea. Pero en realidad es mayor radiancia. En cambio, cuando tenemos mucha humedad, pasa poca radiación. El satélite no la busca y no la encuentra, ¿no? Entonces, es al revés. Entonces, eso va a ser bien importante, ese concepto va a ser bien importante que lo piensen a la hora de que hagamos la interpretación RGB. Porque cuando hacemos el RGB, nos importa simplemente cuánta radiancia llega. No nos importa el color de acá, ni si hay reflexión. No, nos importa. Mientras más radiancia, más rojo. En ese canal. En el verde igualito. Mientras más radiancia, más verde y así. Entonces, ese es un concepto simple, pero que hay que recordar durante todo el taller porque nos va a ayudar a entender cómo se generan los RGBs. ¿Ustedes conocen este RGB? ¿Lo han visto alguna vez? Es uno de los favoritos, ¿no? Es uno de los favoritos que... ¿Qué bandas creen que están ahí? Aproximadamente. ¿Qué bandas están en RGB? No me tiene que decir el número, ¿no? Es el más fácil de aire. RGB, masas de aire. A ver, más fácil taparlo de acá. Ya. ¿Qué bandas piensan que están en ese RGB? Vapor e infrarrojo. Vapor e infrarrojo, correcto. Sí. Y el peso se le da... ¿A quién se le da más peso? ¿A vapor o infrarrojo? Vapor. Vapor. Se le da bastante peso a bandas de vapor en este RGB. Entonces tenemos... ¿Se acuerdan cómo se construye el RGB? O sea, se agarra, digamos, una imagen blanco y negro, ¿no? Entonces negro se puede interpretar como ausencia de color, ¿no? Negro es no color y blanco sí. Significa mucho color o valor alto. Entonces se agarra una imagen de radiancia, ¿no? Y cuando la radiancia es muy baja, ¿no? Entonces tenemos un color oscuro. Y cuando más bien hay una radiancia muy alta, ¿no? O está llegando mucha radiación a satélite, tenemos un color claro. ¿No? Entonces si esa banda la convertimos en rojo, en vez de ser de negro a blanco, va a ser de negro a rojo. No voy a pensar negro, negro rojizo, rojo negruzco y rojo, ¿no? Ok. Entonces el rojo va a significar que hay mucha radiación llegando a satélite en esa banda y el negro va a significar que no, que no hay mucho, que hay absorción. ¿No? Ok. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Pero en la visualización normal de mi claro, por eso al revés? Claro, dependiendo que... Exacto. El IR4 se voltea la banda. Se voltea la banda. Entonces, claro, cuando el IR4, que es un solo canal, se colorea al revés. Entonces se pinta de negro, donde tienes más bien valores muy altos, y se pinta de claro cuando tienes valores muy bajos. Es invertida. Correcto. Ahora, para construcción de RGBs tenemos que quitarnos la idea de las inversiones de bandas. Y RGB, y yo creo, ¿cómo no está Martín? Pero sí, Lucho lo debe saber muy bien, que he tenido que hacer 50.000 RGBs en los últimos dos meses. Para la generación de RGBs tienes que trabajar con el valor en bruto. La radiancia, y digamos, si tienes desde cero hasta el valor máximo, ¿no? Así, sin invertir. Ok. Entonces, lo que se hace es que se agarran tres canales, y esto... Voy a irme al PDF... Esto no lo tengo en la presentación. Voy a irme rapidito al PDF del curso virtual. Y mira, justo lo acabamos de abrir aquí. Ya. Entonces, estas son las combinaciones diferentes de RGB. Entonces, la idea es un poquito distinta a lo que uno piensa cuando pintas. Cuando pintas, por ejemplo, con plumones, si mezclas dos colores, se va oscureciendo. Eso es al revés, porque estamos hablando de radiación, que es luz. Entonces, mientras más ondas se juntan, más brilla. Porque la onda es luz. Entonces, por ejemplo... Y las combinaciones de diferentes colores dan otras combinaciones. Entonces, los colores básicos en términos de RGB son red, rojo, green, verde y blue, azul. Entonces, cuando mezclas... Esto es fácil, intuitivo, ¿no? Mezclas rojo con azul, sale morado. Esto es del colegio, ¿no? Luego, cuando mezclas verde con azul, sale un verde nilo, un celeste, una cosa así también. Ahora, esto es como que amarillo con... Amarillo sale de rojo y verde, bueno, pero sale. Cuando tú mezclas luz amarilla con luz roja, pero luz verde con luz roja, sale amarillo. Sale amarillo. Entonces, la idea es que agarras tres canales, entonces agarras tres imágenes, ¿no? Una imagen, otra y otra. Entonces, si las tres imágenes son iguales y una le pones rojo, otra verde y otra azul, ¿qué color va a salir? O sea, ¿qué escala? Blanco, ¿correcto? Va a salir a escala de grises. A escala de grises. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú usas imágenes distintas, ahí ya cambia. Porque las propiedades de una imagen se van a colorar de una manera, las de otras de otra y así. Entonces, ahí es donde empezamos a ver las combinaciones de colores con el RGB. Este es el material que desarrolló Manuela y equipo para el curso virtual. Y acá tienes tres bandas distintas, ¿no? Realmente no... No, no sale bien. Bueno, tienes tres bandas. Este es el RGB de colores naturales, me parece. Colores naturales, ¿verdad? Sí. Entonces, tienes tres bandas distintas. Entonces, esta banda, la primera banda... Vamos a hacerle zoom para que puedan ver. Ya. Entonces, tenemos... En rojo, tenemos 1.6 micrómetros. En verde, vamos a poner verde, tenemos 0.8. Vamos a ver, 8.6. Y en azul, 0.64. Ya. A ver, voluntarios. ¿Quién me dice qué bandas son estas? Comencemos con las fáciles, de abajo para arriba, azul. 0.64, ¿qué banda es? El canal o banda 2. Y visible, correcto. ¿Visible de qué color? ¿De qué color para el ojo humano? Rojo. No confundir con el RGB, que esté en azul. O sea, rojo es porque nuestros ojos... Si vemos esa banda sola, la vemos roja. Pero no confundir con el RGB. Se llama rojo simplemente porque nuestra oja la ve roja. Ok. Esa está aquí. Ok. Luego, 0.86 micrómetros. ¿Qué banda es? Es la banda 3. ¿Y cómo la llaman o qué muestra esa banda? Está dentro del rango del infrarrojo cercano, pero se considera todavía una banda reflectante dentro del... Tirando para el visible. Sí. Es un infrarrojo cercano, correcto. Sí. Pero ¿cómo se llama? ¿Qué ve esa banda? La banda... Esta banda de acá. Vegetación. Vegetación. ¿Por qué? Porque esta banda... La vegetación en esta banda refleja mucho. ¿No? Entonces, si tú ves en la banda visible, la vegetación sale oscura. Y en cambio, en esta banda sale muy brillante. ¿Aplicaciones que puede tener esta banda de 0.86? ¿Para qué te puede servir ver la vegetación, por ejemplo? Para ver sequías. ¿Tipo de suelo? Sí. Sequías. Sequías. Y acá en Argentina, que es bastante plano en esta parte y para inundaciones es espectacular. Bueno, para verlas, ¿no? Pero es verdad. Para el tema de áreas inundables es muy útil esta banda. Y esto lo hemos visto sin querer. No sé si ustedes escucharon que este año en Perú hubo un fenómeno del Niño Costero que fue catastrófico. Como no se había visto hace como... O sea, al nivel del 98 y el 83, ¿no? Y tuvimos la suerte de que el GOES-16 ya estaba no operacional. Y impresionante la habilidad de este canal para ver las áreas inundables. Se podía mapear claramente qué regiones del país estaban inundadas con esta banda. Muy buena. Bueno, entonces esta es la banda de vegetación que es sensible a la vegetación, refleja la vegetación. Esta es la visible que conocemos. Esta banda, 1.6. De hielo. Nieve y hielo. Nieve y hielo, ¿no? Ok. Nieve y hielo. En esta banda, ¿la nieve es oscura o es clara? La nieve, ¿qué refleja más? En esta banda, ¿la nieve refleja mucho o refleja poco? Acá estamos hablando de reflectancia, o sea, no de temperatura. Estamos hablando... ¿Me entienden? No estamos hablando de albedo, que es diferente. Estamos hablando de relación en onda corta. Entonces, a la temperatura de la Tierra, ningún cuerpo puede emitir en estas longitudes de onda. Todo lo que ven acá es reflejado. La Tierra no puede emitir en estas longitudes de onda, a no ser que sea un volcán o un incendio grande. Entonces, ¿la nieve en esta banda es reflectiva o no reflectiva? No reflectiva. Esta es una de las pocas bandas en que lo conversamos, que la nieve, al revés, la nieve sale opaca, sale oscura. Ya, entonces, a la hora de combinar estas tres bandas, sale el RGB que vamos a ver ahí. ¿Alguna pregunta? Color natural. Sí, eso ya son las propiedades físicas innatas de... Sí, ahí viene la pregunta de por qué existimos. Claro, si nuestros ojos no vieran entre 0.4 y 0.7 micrometros, si no vieran ahí, cuando caería nieve, tendríamos que prender la luz, básicamente. ¿Sí? O sea, es que justamente en esa longitud de onda particular no hay transmisividad, hay absorción. Sí, no absorción y dispersión de la radiación, o sea, la radiación reflejada se dispersa, se dispersa y se absorbe y no se transmite. Entonces, justamente para las propiedades de la nieve, ¿no? Es un tema con la superficie física, sí. Eso ya es una física innata del cuerpo, ¿no? Y el hielo también, me preguntaron también, ¿hielo también? ¿Y el toque es hielo y nieve en esta banda, en esta longitud de onda particular es opaca? ¿No? Como las ventanas atmosféricas, ¿no? Como el vapor de agua, claro, ahora sabemos que a 6.2 micrometros, por ejemplo, hay absorción de vapor de agua, ¿no? Ahora la pregunta por qué, por qué la naturaleza, Dios, decidió que a esa longitud de onda pase eso, ya es un tema un poquito más complejo, ¿no? Pero es básicamente eso, es porque es así, ¿no? En esa banda en particular la nieve no es reflectiva. ¿Sí? ¿Me deja entender? ¿No confundí? Ok. Ya, ¿cómo se construye el RGB? Entonces, comenzamos con el rojo. En el rojo, ¿qué tenemos? Tenemos la banda 1.6. La nieve en esta... Ahora, tenemos que pensar en términos de radiancia, ¿no? Digamos, de brillo, de radiación que llega al satélite, ¿no? Entonces, cuando tenemos una superficie con nieve, ¿va a llegar mucha radiación al satélite o no? En esta banda. No. Correcto. Entonces, si tenemos nieve en el suelo, entonces el satélite no va a ver mucha radiación. En cambio, si no tenemos nieve, sí, va a brillar, ¿no? Ok. Esta es la 1.6. Entonces, no sé... Ténganme paciencia. Vamos a darle zoom acá. A ver, control. La cordillera de los Andes. ¿Oscura o clara? Oscura. ¿No? Oscura. Y está nevada. Está totalmente nevada. No, entonces, en esta banda, entonces, la contribución de rojo asociada a la nieve a esta banda va a ser mínima. O sea, en pocas palabras, donde tengamos nieve, en esta banda donde tengamos nieve, la contribución de rojo va a ser cerca cero. En pocas palabras, vamos a ver todos los colores que queramos ver, de amarillo, azul, lo que sea, pero no vamos a ver rojo. ¿No? Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Siguiente. Ustedes tienen ese documento en su pantalla, ¿verdad? Estamos viendo el documento 2. Ok. Si creo que va a ser más fácil que estar saltando... Ya. Entonces, siguiente banda. La banda verde. 0.86 micrómetros. Ok. ¿La vegetación cómo se va a ver en esa banda? ¿Se va a ver hacia el negro o hacia el verde? Correcto. Esto es lo más intuitivo que existe, ¿no? Vegetación se va a ver verde y no. Y ahí se ve claramente cómo esta zona desde provincia de la Pampa Húmeda para el norte, ¿no? Pampa Húmeda, toda la zona del sur de Brasil, noreste de Argentina, sale... Bueno, también hay nubosidad, ¿no? Pero sale claramente verde, ¿no? Y la Patagonia que es bastante seca y está despejada de más, sale marrón. Y acá con Chile, con el lado chileno se ve, ¿ves? Acá se ve al sur. Se ve Chile, se ve bastante verde y la Patagonia se ve oscura. Pero ahí porque estamos en un encargo, digamos, ¿no? Por más que se acercan, estamos analizando la componente del incino. En este canal tiene las dos. Este canal tiene ambas. Tiene también reflejada. Porque es una onda bastante corta. Pero también tiene un poco de emisiva. También. Pero es más tirando para el albedo, que es reflexión. Por ser onda corta. Ahora, el 1.6 tiene un poquito menos de reflexión y un poquito más de emisión. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces ya. Tenemos este rojo que sale en la nieve oscura. Luego tenemos este que sale en la vegetación clara. Y el azul es el visible simple, ¿no? Que es algo bastante familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando los combinamos? Cuando los combinamos queda esta imagen, que se ve muy bonita. Se ve casi como el ojo humano. Pero una cosa interesante de esta imagen, miren las nubes. ¿De qué color salen las nubes? Blancas y celestes. Sí, blancas y celestes. ¿Por qué? ¿Quién me dice? La presencia de hielo, no con hielo o celeste. La presencia de hielo, correcto. La presencia de hielo. ¿Por qué? Porque la contribución de... Estas nubes blancas, ¿cómo se genera el color blanco? ¿Qué colores estamos mezclando? Todos. Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, esto tiene contribución del canal, del canal, de este canal de acá, del canal rojo, que sería, en este caso, la nubosidad sí es reflectiva en el canal 1.6. Lo que no es reflectiva es la nieve, pero la nubosidad sí es reflectiva. Entonces, tiene contribución del rojo, luego en el canal de vegetación la nubosidad también es reflectiva, y en el canal visible también es reflectiva. Entonces, da blanco, que es intuitivo totalmente, ¿no? Ahora, estas celestes tienen todo menos qué color? Menos rojo. Y que te está diciendo que hay hielo. Entonces, básicamente, todo lo que es nieve y hielo en este campo de ecuadores naturales, se ve así, justamente por el tema de que estamos usando este canal donde la nieve es opaca. ¿Sí? Ok.